4 bajas que se lleva el navajazo a su favor ronda y partida para el equipo de los pastores y también de coseta apareciendo doblete por parte de signo y 28 21 en este momento dos más y se acaba una base y se acaba una base y se acaba amigos que se lleva la victoria el que más cerca le quedó se quedó a nueve bajas de diferencia amigos y